Todo el mundo gana la mínima. Sí, claro, todo el mundo gana la mínima. Porque donde había un jubilado en 2003, ahora hay dos. E ingresaron con la mínima a través de la ambulatoria. Eso es así. Hubo una buena política. La pobreza del jubilado financiador. Y yo pregunto, estas ideas... ¿Pero es así o no? ¿De dónde venían? Porque ¿sabés una cosa? Viste como a Perón, hay que ponerla en práctica. La compañera Cristina y el compañero Néstor estaban en origen. No creían en el sistema público. Eso me parece que lo que hay que definir... Lo hicimos los trabajadores. Lo hicimos los trabajadores. Entonces, yo sí que descalifica. Porque somos los mismos trabajadores que fuimos expulsados del modelo. Pero Fabio, con ese criterio... Ahora el modelo se murió, macho. Con ese criterio, muchos sectores criticaban a Perón. Decían que era militar, que había... No, 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 no. Cuando tomó la función pública que la oposición... No, no, no. Bueno, vos estás descalificando por acá en la línea argumental. ¿Qué es lo que hizo el quimilado cuando tomó la decisión pública? Garantizó la función pública que tengo acá... Y duplicó la base previsional. La Argentina tiene la cobertura previsional más grande de Latinoamérica, 95%. Con una jubilación mínima que cubre el 30% de la carácter familiar. Y duplicó la base previsional e hizo ingresar con la mínima... Artemio, la pobreza de un jubilado... La pobreza de un jubilado bancó la jubilación. Estábamos llanos con el jubilación. Pero sí, pero yo no discuto eso. Ustedes ampliaron la base jubilatoria con la miseria previsional. La jubilación a la comandad de gobierno. Oye, también. A ver, a ver, a ver. Disculpenme, porque acá se comentó que nuestra posición es ideológica. Lo dije positivamente. No, no, no. Acá pasa lo siguiente. Lo dije como chicano al contrario. No, 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 pero acá hay una cuestión muy clara. Acá el único derecho que es maleable, modificable, que se puede cambiar, es el derecho al trabajo, a un salario que cubra la canasta familiar y a una jubilación que se acerca a la canasta familiar. Ese es el único derecho discutible. El derecho de un fondo buitre a cobrar lo que está reclamando, el derecho de Repsol a cobrar después de haber vaciado YPF, ese derecho acá no lo quieren poner en discusión. Entonces, todo el problema es el siguiente. Hay que entender que el país ha entrado en una crisis económica, social, política, y el problema es que en la fila de los que bancan la crisis, ¿dónde ponemos a cada cual? El gobierno está poniendo en la primera fila a la empresa Repsol, está poniendo en la primera fila a los fondos buitre, ahora va a poner a las distribuidoras de gas que sobrefacturaron durante 10 años sus inversiones. Pero a mí me parece que la ronda es pensar que podríamos llegar más lejos hacia la izquierda. El problema, y es lo que la izquierda está planteando, y con esa idea fuimos al paro, es invertir el orden de las prioridades en la fila. Primero el derecho al trabajo, primero el derecho al salario, primero el derecho a la jubilación, y los demás que vayan al fondo. Hay que tener la fuerza política para imponerlo eso, hay que tener la fuerza política para imponerlo. Por supuesto, si este paro de hoy... Se quedó sin esa fuerza. Si este paro de hoy, no, 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 el gobierno nunca quiso hacerlo. Si este paro de hoy puede saltar a una expresión política propia de los trabajadores, indudablemente que lo vamos a poder hacer. Por eso en nuestro paro nos hemos diferenciado muy claramente de los barrios nuevos, de los mollanos. Bueno, pero estaban ahí. Sí, haciendo una huelga activa, participando, expresando nuestra voz en todas las movilizaciones que hicimos en la jornada de hoy, y señalando claramente que nuestro camino es otro. Porque nosotros no rechazamos que efectivamente se intenta una manipulación política, y una manipulación política... Lo digo yo y saltar. Por eso, por supuesto, no ocultamos que se intenta una manipulación política. Ahora, para luchar contra esa manipulación política de los mollanos, de los masa y demás, hay que intervenir en las reivindicaciones populares, darles un canal, darles una proyección, y naturalmente no dejarle a gente como Barrio Nuevo, masa y otros, la posibilidad de ejercer una determinada demagogia social. La izquierda ha llevado adelante esa política en el día de hoy, y sobre esta parte estamos luchando por otra alternativa. ¿Eres heterogéneo la convocatoria o no? Ahora, a ver, decí. Todo es muy lindo, pero conduce Moyano. Gracias a Dios, porque si hubiéramos dependido de la izquierda, está fraccionada en 50 pedazos. Yo lo respeto mucho, ¿eh? Lo respeto, pero la conducción del movimiento obrero es peronista. Y la conducción del movimiento obrero... ¿Se está librando la interna peronista con esta huelga? No, pero no tengas duda, por supuesto. Acá lo que está en juego... Título, ahí está, título. Lo que está en juego... O sea, el peronismo se une para combatir al peronismo. No, 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 es que hoy no es peronismo esto. No sé, bueno, pero tanto el peronismo orgánicamente... Capitanich, un disquiente, dijo. Gobernador, estructura intensa, como no. Sí, a fuerza de esperar la plata. Reducir la huelga... Espera, espera, perdóname. Te quiero definir... El hecho es que eso pasa. Te lo quiero definir. Pensar el peronismo por afuera del kirchnerismo es medio difícil, ¿eh? Capitanich, discípulo selecto de Domingo Felipe Cavallo. Yo lo viví de eso cuando era senador y fui a pedirle ayuda para estatizar el sistema previsional. Me sacó corriendo. Por lo tanto, la presidenta eligió muy bien al tipo del ajuste. Las circunstancias son absolutamente distintas. ¿Vos no podés juzgar a la gente por posiciones pasadas? No, 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 tengo testimonio. Bueno, yo tengo testimonio. Rolando, perdón, lo de la interna peronista es una manera de minimizar la huelga. Es decir, esto ha sido una cuestión conspirativa de dirigentes. No, no, hay que leer muy bien la huelga. Cuando los trabajadores han expresado de este modo es porque en la Argentina existe una verdadera caldera social, porque indudablemente hay reclamos urgentes que quieren ser planteados y esos reclamos indudablemente necesitan una salida y una perspectiva política. No se la van a dar ni el kirchnerismo, que está francamente declinante y eso es ya claramente... El gobierno del ajuste y no se lo va a dar una oposición, una dirección sindical que se orienta ahora a los viejos herederos de Menem o de la alianza de los años 90. La izquierda está luchando por abrir un camino propio. Hemos conquistado una representación política en el Congreso, en las legislaturas y nos vamos a apoyar en esta situación política tan rica para buscar un horizonte nuevo para trabajadores. ¿Le pueden sacar los sindicatos a la izquierda? Escucha, los sindicatos son peronistas, los sindicatos son de Perón, así es, hace 70 años, va a continuar, va a continuar porque la organización monolítica del movimiento obrero es lo que ha sostenido al kirchnerismo en su momento y fue expulsada del kirchnerismo. Yo no sé cómo la Presidenta no se dio cuenta que se estaba suicidando políticamente, no se puede hablar de un gobierno peronista sin el movimiento obrero orgánicamente apoyando a ese gobierno. Bueno, eso no sucedió y estas son las consecuencias. Pero uno, como bien dijo Moyano hoy, no somos felices por hacer un paro. Nosotros no vamos a la lucha por la lucha misma. Tenemos una estrategia respecto a la justicia social, a la independencia económica y fundamentalmente a la soberanía política. Esa es nuestra estrategia. Como trabajadores, que no podemos tener ideología porque somos trabajadores. ¿Fue un error, Artemio, hablar con el sindicalismo o con una parte fuerte del sindicalismo? Bueno, son condiciones políticas que efectivamente provocaron esas circunstancias. Veremos cómo se despliega. Yo tampoco daría por sentado que este mapa sindical será el definitivo, esto es muy fluido. Ahora, lo que sí creo y me llama poderosamente la atención, que siendo que el modelo sindical del peronismo fue claro y contundente en eso por mejora en las condiciones de trabajo, reivindicaciones salariales... Obras sociales que están siendo robadas ahora. Y disputa con la patronal, todos los reclamos de los sindicatos opositores desde hace un largo tiempo ya se dirigen fundamentalmente a reclamos sobre el Estado. Bajar el mínimo no imponible, qué pasa con las paritarias, la inflación. Han descuidado, por no decir borrado de un plumazo, la disputa central del sindicalismo peronista que fue mejora de condiciones de trabajo y la disputa contra la patronal, no contra el Estado. ¿Dónde están los reclamos contra la patronal del movimiento sindical opositor? Pero si con la patronal se negocia y el Estado interviene. Pero ahora disculpame, disculpame, no hay reivindicaciones propias del movimiento obrero que estén dirigidos a cuestionar a la patronal. Solamente dirigen los cuestionamientos a criticar funcionamientos estatales. Eso es una matriz fuertemente neoliberal. No, 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 porque el Estado tiene protagonismo. Ustedes cerraron... A la patronal le dan todo al Estado la injusticia. Eso no es un movimiento, ese no es el modelo sindical de Perón. ¿Somos patronales ahora? Ustedes se esforzaron en cerrar la huelga docente rápido en defensa de la patronal, viejo. ¿Por qué cerrar la huelga docente? Por supuesto, buscaron el techo más bajo posible para continuar a la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina se reunió con Tomada para tratar de fijarle techos a la paritaria. Que haya docentes disconformes que pertenecen a tu espacio político. No puede desconocer que la mayoría de los docentes aceptó la pauta. Están muy conformes. Ustedes intentaron dos veces cerrar la huelga docente por decreto. No, felices no, dice que aceptaron la pauta salarial que efectivamente garantizó mejora salarial y sustancial. Y no digo que estén conformes. Ustedes dos veces cerrar la huelga docente por decreto, pero lo hicieron por inspiración de la Unión Industrial Argentina. Porque para ustedes el cierre de las paritarias en el Estado tenía que ser la referencia para las pautas privadas. Ustedes están regimentando las paritarias en defensa de la patronal. Hay un paro de un 80% de respuesta positiva. ¿Cómo de respuesta positiva? Sí, 80% discutible. Yo fui hoy a Retiro y pusieron containers en el ingreso y egreso de los micros. Y yo fui a trabajar y podía ingresar con autorización de la Unión Transviarios Automotor. Si no, no me dejaban ingresar con el modelo. Bueno, porque es un paro que controlaba los accesos y el transporte. Por eso pareció masivo. Pero el involucramiento directo de los trabajadores es menor, es minoritario. Discutamos la legitimidad también de aquellos que tal vez dentro de las bases no estaban de acuerdo en parar. Pero como son los movimientos orgánicos... Exacto. Bueno, ah, pero entonces me ratifica. ¿Lo ratifico? Está bien, pero... Así es el movimiento obrero argentino. Está bien, pero si uno como trabajador quiere ir a trabajar... Estos argumentos que usted grime, me los grime a mí, la dictadura como paritario que fui... No, no, no. La dictadura me grime a... No me diga que mis consideraciones son de la dictadura. Me interesa contestarte. No, 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 no. Me interesa contestarte. Quisiera decir algo. ¿Sabe cuántos patrones amenazaron a los trabajadores que los echaban? No, no, no. Si es criticable lo que dice la UTA. Ahora, los patrones que amenazaron, inclusive en los canales de televisión... Fabrega. Los patrones... Fabrega, no Fabrega. Fabrega, perdón. Vos recién hablaste del mínimo no imponible y aceptaste que eso solo representa el 1.7 de los trabajadores. Nos preocupamos de la UTA. Hablaste del corpobazo contra la dictadura. ¿Cuántos patrones obligaron a los trabajadores con respecto a la dictadura? No se echaba. Me parece que se echaba. Pero no, no. Puedo hacer más preguntas. Fernando, pido la palabra. No, ocurre lo siguiente. No, no, no. Quiero referirme a este problema porque es importante. Mirá. El derecho de huelga no existe ni en la Argentina ni en el lugar del mundo ni nunca existió en la historia como un derecho individual. Obvio. Porque el trabajador no lo puede ejercer individualmente. Como trabajador... Marcelo, no hubo asambleas en algunas empresas, no hubo asambleas para decidirlo. Yo te puedo hablar de muchas que no hubo, pero quiero decirte, el derecho de huelga no existe como... Pero no hay asambleas. Déjame decirte algo. No existe como derecho individual porque el trabajador individualmente está completamente indefenso frente a las persecuciones, extorsiones, intimaciones que ejerce la patronal en forma colectiva todo el tiempo. Pero eso no está hablando en contra del civil. No, no, solo no hay asamblea, no hay delegado de fábrica. ¿Qué es lo que tiene que decir? No nos permite la patronal ni siquiera tener delegado de fábrica. No hay delegado, en el 80% de la fábrica no hay delegado. Por lo tanto, la acción de eso se tiene que ejercer colectiva. Está bien, eso es cierto, pero no se puede ejercer su orden para vos. Fabre, el acatamiento... Usted no ha dicho nada para avanzar. Pero ahora también lo tiene que hacer. Por favor, ¿qué querés que hagan? Tomada ha sido... Tomada ha sido... No tiene ni siquiera delegado por fábrica, eso es un problema para el sindicalismo. Fabre, quiere decir, a ver si entendí bien, el sindicato tiene que parar monolíticamente según donde se haya encuadrado el dirigente que lo conduce. Si el dirigente que lo conduce está encuadrado en la oposición, el sindicato tiene que parar. Y si está encuadrado en el oficialismo, cosas que son bastante conjunturales por cierto, no para. ¿Así funciona? Eso no es democracia sindical. El dirigente es electo democráticamente. Tiene que dar la cara todos los días. Nosotros no somos electos como los diputados que se encierran en el Congreso y se olvidaron. Nosotros tenemos que poner la carita todos los días con los trabajadores. Depende de qué delegado. Y hacemos asamblea. Depende de cuál. Bueno, no sé, yo sé cómo trabaja mi gremio. Y hacemos, muchísimos gremios somos asambleístas. ¿Sabés por qué? No porque seamos tan democráticos, sino porque sabemos que es lo que más fuerza nos da. Y nos hemos acostumbrado a esa dinámica. Sería bueno que lo hicieran porque son democráticos. Sí, bueno, está bien. Somos democráticos, pero también no somos tontos. Sabemos que con la asamblea atrás somos mucho más fuertes. Ahora, una vez que se decide una acción con todas las regionales del país en CGT, nosotros recibimos, yo soy miembro de un secretariado que recibió un mandato que no termina en este paro. Si no hay respuesta, esto se profundiza. Hemos recibido un mandato de todas las regionales del país, unificada. Hemos visto como dirigentes ex-menemistas se juntan con socialistas. Evidentemente, como bien se dijo acá, hay una necesidad que nos está agrupando. Nos une el amor, nos une el terror. Hoy el paro lo convocó un recontra el cahuete del menemismo. Bueno, pero los opositores o los une la oposición política al gobierno. Por eso son capaces de unificar esta heterogeneidad. Porque la función del paro es hacer oposición al gobierno nacional. Por eso lo junta a todos. No, es tratar de modificar realidades. Es tratar de modificar realidades. Es un paro opositor. Muchachos, esperen, se me va el programa. Se me va el programa. Nos vamos. Yo estoy en contra. Quiero decir lo siguiente. Se le escapó un poco a Siriel y que quería aportar el mandato de la esquina. Después lo arregló. Nos vamos. Pero lo di. Esperen, esperen. Porque si no... Miren que los despido y nos vamos. Nos sacan del aire. Mal que les pese a Artemio el resultado... Esperen, esperen. El resultado del paro va a acentuar el antagonismo entre las dos grandes fracciones que lo convocaron. ¿Por qué? Porque el sector de la dirección sindical de Barrio Nuevo, de Hugo Moyano también, va a intentar llevar agua al molino de una oposición que también quiere el ajuste. La izquierda va a luchar para que el paro permita desarrollar una conciencia política. Ahora sí nos vamos. Acá tenés, contestado. Mientras tanto seguimos discutiendo. Nos vamos. Esto fue tercera oposición. Gracias.